Hola, buenos días a todos. Le damos la bienvenida a esta nueva reunión. Antes de compartirles un versículo, les queremos recordar que en la congregación tenemos diferentes grupos de pertenencia, divididos por edades, donde se pueden sumar y compartir. Les quiero leer un versículo que está en Filipenses, que dice, así Dios les dará su paz, que es más grande de lo que el hombre puede entender, y esta paz cuidará sus corazones y sus pensamientos por medio de Cristo Jesús. Y ahora sí, damos inicio a la reunión del día de hoy. Más allá de lo que pueda invitarás, serás tierra firme y puedo cruzar, cuando el monte dice mortas harás, tengo tu palabra y el sol estará. Eres la fuerza que duele en mi vida, eres mi Dios y tú harás, más allá de lo que pueda imaginar, más allá de lo que pueda soñar, eres mi Dios y harás. Eres Dios de ayer, eres Dios que está, sabes lo que fue y sabes que vendrás, eres gran, yo soy, tú me sostengas, tú eres mi Dios, en ti puedo confiar. Eres mi Dios y tú harás, eres mi Dios y tú harás, eres mi Dios y tú harás. Más allá de lo que pueda imaginar, más allá de lo que pueda imaginar, más allá de lo que pueda imaginar, más allá de lo que pueda soñar, eres mi Dios y harás. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Te adoraré, aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios. Así eres tú, así eres tú, así eres tú. Aunque no pueda ver, estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás, 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 aunque no pueda ver, estás, siempre 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 estás sobrando, aunque no pueda haber, estás sobrando, aunque no pueda haber, estás sobrando. Siempre estás, siempre estás sobrando, siempre estás, siempre estás sobrando, milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Así eres tú, así eres tú, así eres tú. Amén. Y hoy cerramos la serie de predicaciones, decidir en nuestra vida, con respecto a un temazo, el trabajo, nuestro trabajo. Y primero, antes de predicar, quiero mandarte un abrazo grande. Estamos viendo tiempos difíciles, con números vistos en la tele, muy difíciles. Así que te pido como pastor que te sigas cuidando, que cuides a tu familia, que uses barbijo, que uses alcohol en gel, que mantengas la distancia social con las personas, que trates de estar en casa. Y si sos esencial, bueno, todos los cuidados que tenés que tener. A cuidarnos, querida iglesia, y a cuidar a nuestros seres queridos. Te lo pido, por favor, y te lo pido con todo el amor del Señor. Entonces, tenemos que seguir decidiendo. Y hoy, último domingo de mayo, tenemos que decidir en referencia algo que es fundamental en el ser humano, que es el trabajo. El trabajo, ahora has escuchado frases como, el trabajo dignifica, te da valor, te da proyección, te da fuerzas, te da dignidad, te da creatividad. Te da la posibilidad de proyectarte en la vida el trabajo. Para aquellos que son muy jóvenes, se está iniciando en el mundo laboral, te vas a ir dando cuenta que cuando empezás a trabajar, a producir, y ganás tu primer sueldo, te sentís como importante, como que estás, te estás valiéndote por vos mismo y te sentís como valioso. Y para los que están ya jubilados, saben muy bien de lo que estoy hablando, de que el trabajo dignifica. El trabajo lo proyecta uno en la vida y puede ganar protagonismo en su propia historia a través del trabajo. El trabajo en Ecclesiastes, vamos a trabajar hoy, valga la redundancia, con respecto a decidir en relación con nuestro trabajo. Estás sin trabajo, estás con poco trabajo, con mucho trabajo, estás sobrecargado de trabajo en este tiempo de pandemia. Tantas cosas para hablar con respecto a nuestro trabajo, pero tenemos que tomar una decisión, y una decisión sabia. Una decisión en base a la palabra de Dios. ¿Encontraste el trabajo que te gusta o lo seguís buscando? ¿Encontraste ya tu profesión que te apasiona hacer eso? O todavía, como me pasó a mí desde los 22, 23, ir probando con diferentes trabajos y dándome cuenta que no me gustaba uno. Estaba ahí 4 o 5 años o un proyecto personal y no le encontraba la vuelta y no le encontraba hasta que encontré lo que me apasiona. Que muchos saben que es la docencia teológica y el pastorado. Hasta que lo encontré, que me apasiona, que lo abracé, me aferré y desde ahí trabajo. Bueno, ¿te pasó algo parecido o te va a pasar algo parecido? Hasta que lo encuentres en esta búsqueda, te va a apasionar y vas a trabajar en eso que te gusta. Trabajar de lo que nos gusta, qué maravilloso, qué extraordinario. Mirá, quiero ir al texto, porque el texto es largo, Ecclesiastes capítulo 5, versículos 8 al 20. Y vamos a ver qué nos dice este autor desde la literatura de la sabiduría en Israel. Acordate que cada pueblo, cada religión tiene sus sabios, su sabiduría particular. Israel también tiene sus sabios y el autor al cual se lo adjudica en Ecclesiastes y, sin embargo, nunca nombra su nombre, Salomón, nunca se lo nombra, pero el judaísmo israelí se lo adjudica como autor a Salomón. Nos va a mencionar cuestiones referidas al trabajo, a los bienes, al dinero. Pero, tenemos que tomar una decisión a través de la palabra de Dios, a través del autor de Ecclesiastes, en referencia a nuestro trabajo, al dinero. Diríamos en la jerga argentina, con respecto al laburo y a la guita, es lo que usamos en el día a día en nuestro vocabulario, ¿no? Si teníamos que usar una versión más argentina de Ecclesiastes. Pero, acompáñame, después de esta introducción, de meterte en tema Ecclesiastes 5.8. Mirá, si en alguna provincia ves que se oprime al pobre y que a la gente se le niega un juicio justo, no te asombres de tales cosas. Porque aún un alto oficial lo vigila otro más alto, y por encima de ellos hay otros altos oficiales. ¿Qué provecho hay en todo esto para el país? ¿Está el rey al servicio del campo? Bueno, lo primero que te plantea el texto, desde su contexto, de este autor apasionante que es Ecclesiastes, que dicho sea de paso, te muestra el sinsentido, el absurdo, la vanidad de vanidades de lo que contempla de la vida, y ver qué puede sacar de todo ese análisis que realiza el autor, y dónde encuentra a Dios en todo ese sinsentido que encuentra en la experiencia humana. Lo primero que encuentra es algo que vos y yo como argentinos sabemos muy bien, que es la insoportable burocracia, jerarquía gubernamental que hay cuando hacemos trámites. Cuando vas a hacer un trámite, no, tenés que ir a la oficina de mi jefe, que está en el primer piso, sección B. Vas a la oficina, primer piso, sección B. No, pero este papel te lo sella mi jefe, que está en el segundo piso, sección C. Y la eterna burocracia que nos envuelve, que la envolvió a mis abuelos, a mis viejos, a mí, y por las generaciones de generaciones, ¿no? Esa burocracia que tiene que ver con ir a un alto mando siempre para arriba, y uno está enredado en esa burocracia. Una de las cosas que más me desesperaba cuando iba al registro automotor. Ahora debe estar todo mucho más moderno, pero cuando arranqué con mi primer autito y lo cambié por el segundo, cuando iba al registro automotor me desesperaba, me volvía loco porque te dan un papel llamado 08 para firmar, para llenar y completar con letra mayúscula y tiene que estar todo perfecto. Yo, si te equivocabas en algo, la empleada te retaba como si fuese la maestra ciruela. No, no, señor, acá no, tiene que poner, fíjese, tal cosa. Y se enojaba con vos. La burocracia me desesperaba y aún hoy me desespera muchísimo. La burocracia, en cambio, mi esposa es una campeona de trámites, de pagos, de informaciones. Todo lo burocrático lo maneja perfecto mi esposa. Yo me tengo como una cara, me pierdo. No sé si te pasa algo parecido o sos más bien parecido a mi esposa que sos un campeón de los trámites. Pero ya la estructura humana es así y mucho más nuestra estructura argentina de que siempre hay uno vigilando arriba a otro que está abajo y ese otro vigila a otro que está abajo. Y abajo estamos todos ahí, la gran masa, dependiendo de toda esa gente. Esta sección de que se esté yo le diría lo que vivimos diariamente es una burocracia despiadada. Una burocracia insoportable que tenemos que vivir y que tiene que ver esto con el trabajo. Tiene que ver mucho, tiene que ver con las autoridades. El rey está al servicio del campo. Claro, en este tiempo que está escribiendo el autor es muy importante la producción del campo. Y está viendo el autor si al rey le interesa y está velando por el campo que era la fuerza de la economía de Israel en aquel tiempo. ¿Qué provecho se saca de todo esto? ¿Esto es absurdo? Sí, es absurdo. ¿Cómo va a ver esta estructura? Dice Eclesiastes. Siempre, por más que haya un oficial o tras un oficial, abajo están la gran masa, los pobres que tienen que sufrir a toda esa gente, a toda esa burocracia insoportable. Mirá, ahora va a traer más luz el texto, todavía esta introducción. Versículo 10, acá. Quien ama el dinero, de dinero no se sacia. Quien ama las riquezas nunca tiene suficiente. También esto es absurdo. Donde abundan los bienes, sobra quien se los gaste. ¿Y qué saca de esto su dueño, aparte de contemplarlos? El trabajador duerme tranquilo, coma mucho o coma poco. Al rico, sus muchas riquezas no lo dejan dormir. Mirá, acá yo lo titulé esta sección, la trampa del dinero. A veces caemos en la trampa del dinero, del bil metal, de la guita diríamos, de querer acumular y querer más y más y cada vez más en la trampa que cae el ser humano. De ir tras el dinero. Decía ahí una canción, la guita hace al mundo andar. Estamos tras el dinero, nosotros como cristianos, nos pierde, nos confunde, nos quita el sueño, el dinero. El problema, ¿sabes cuál es? No solamente en Ecclesiastes, en muchos pasajes del Antiguo y del Nuevo Testamento, es el amor al dinero, es la raíz de todos los males. Cuando vos ponés al dinero como tu Dios, es decir, que al Dios de la Biblia revelado en Jesucristo le decís, correte, mi Dios es el dinero, ahí empiezan todas las calamidades, todos los males, todas las desgracias y tragedias. Porque el dinero se va, dirá que se estés en otro pasaje, el dinero se va volando como un águila, un día lo tenés y otro día no lo tenés más. Y mucho más, en una economía mundial como estamos viviendo en general, que el dinero es volátil, sale volando, lo tenés y explota de las manos, no lo tenés más. En eso vas a poner tu confianza en el dinero. Llenamos al dinero, de dinero no se sacia nunca. Mirá, decía un filósofo alemán, hablaba él de la voluntad de poder, cuando tenés algo para subsistir, para que sobreviva ese algo, tenés que agregarle y sumarle y conquistar más cosas para que sobreviva ese algo. Y cuando eso aumentó porque lo conquistaste, ahora para que eso que tenés sobreviva, tenés que seguir conquistando y agregándole cosas. Es una cuestión de un sinfín, la voluntad de poder. Eso viven las naciones muy poderosas del mundo, que para sobrevivir con su poder y con su esplendor, tienen que seguir conquistando a otros el dinero. El dinero desde el punto de vista individual, familiar, comunitario y como todo un país, ¿no? Es absurdo armar las riquezas porque nunca es suficiente. ¿Te pasó? Nunca es suficiente. Tengo esto, oiga, ahora quiero eso. Y ahora compré esto, qué lindo, se me pasa, diríamos, los más jóvenes, la manija. Oiga, oiga, ahora quiero eso. Y nunca es suficiente. Y eso es una cuestión de deseo, de deseo humano, de que siempre crees más, crees más. Toda la vida vamos a estar así, deseando y queriendo más y más riqueza, deseando más dinero. No se puede vivir ahí. Nuestro corazón no puede estar ahí. Nuestro corazón no puede estar ahí en ese tesoro material que es el dinero. No puede ser que vivamos así desesperados. Todo esto es absurdo. Vanidad de vanidades. Esto es vapor. Esto es agua que se te escapa a las manos y no la podés contener, dice Ecclesiastes. Es absurdo amar las riquezas. Es absurdo que ames al dinero y que estés siempre pensando, esto no me contenta, no lo puedo disfrutar lo que tengo acá y necesito aquello que está allá ahora. Yo no te digo acá de progresar. Hay que progresar. Tenemos que progresar. Si en la casita, en la casa que tenés podés poner una habitación más porque creció la familia, adelante, dale con todo. Si podés en el trabajo procurar un aumento, un ascenso o ir a un trabajo mejor y está la posibilidad, adelante, pero que no se te vaya la vida tras el dinero. Que no podés disfrutar de lo mínimo que tenés en la mano con tu familia porque en vez de estar disfrutando con eso que Dios te dio, estás pensando, uy, mirá, si tuviese aquello, ¿no? Y el tema de codiciar aquello mirando para allá siempre y no estás disfrutando lo que tenés acá, que Dios te dio cuidado, mucho cuidado con eso, ¿eh? Bueno, acá que le dan el centro, el clavo donde abundan los bienes, sobra quien se los gaste. ¿Sabés qué me hizo acordar de esto? Bueno, un famoso deportista ícono de nuestro país que falleció el año pasado, bueno, Maradona. Bueno, Maradona con su fama y sus riquezas inconmensurables, vos te das cuenta que alrededor se le sumaba gente para ver qué conseguía de Maradona, ¿no? A ver qué, si conseguía un regalo, una influencia, si conseguía quizás una casa, un auto, como dicen los periodistas hoy en los medios, lo vivían, lo explotaban y le sacaron todo. Bueno, el que se esté se está diciendo algo muy parecido al fenómeno de Maradona, ¿no? Cuando hay alguien muy, con muchos bienes, mucha riqueza, enseguida la gente se le pega para ver qué le puede sacar. Y el dueño contempla, los bienes, cómo se le van yendo. Esto es absurdo de ser, Eclesiastes. Y hay una sentencia que a mí me habló hace tiempo, hace años, cuando uno está ahí con ese afán de querer siempre, ay, quiero aquello, quiero lo otro y no puedo disfrutar lo presente que Dios te dio. Digá este texto en el versículo 12 que ya lo leímos. El trabajador duerme tranquilo. El trabajador, el obrero, el empleado, el que trabaja, va, cumple su función, vuelve a casa y sabe disfrutar de ese jornal, ese sueldo, salario, lo sabe administrar y tiene su familia, ese salario lo sabe utilizar para el disfrute, el goce, aunque sea poco, con su familia. Duerme bien, duerme tranquilo, duerme en paz. Quizás esa persona que tiene ese ingreso mínimo, también esté pensando, ay, si yo fuese rico, señor, cuántas cosas podría hacer y comprar cosas tan lindas. Sí, 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 pero la riqueza, ya vimos, me decía hace un ratito que con la riqueza vienen todos los problemas. Van a tener que pagar un montón de impuestos, van a aparecer un montón de amigos que habían desaparecido. Las riquezas traen un montón de problemas, en cambio el trabajador cumple con su profesión, su oficio, su trabajo, vuelve a casa con su salario y duerme tranquilo. Duerme tranquilo. ¿Dormís tranquilo? ¿Dormís tranquila con tu trabajo? Al rico no lo dejan dormir las riquezas, claro, porque nos vendieron una imagen en los medios de que, ah, qué lindo, mirá este famoso, la casa que tiene en Dubái, en Miami, el auto y los departamentos. ¿Vos sabés si duerme tranquilo esa persona con todo lo que tiene? ¿Está tranquila de verdad? ¿De verdad te gustaría tener todo eso? Hoy hay, desde los púlpitos, no todos, una predicación de la teología de la prosperidad, que parece que para ser hijo de Dios, hija de Dios, el sello final de confirmar que sos hijo e hija de Dios es que tenés que ser súper próspero y casi te diría millonario. ¿Dónde está el Evangelio de eso? Queremos ser fieles a la palabra y decir mínimamente, como que ya estés, trabajadores, trabajadoras, que en este mes fue el día del trabajador, el día del trabajo, que con eso que Dios te dio, que duermas tranquilo. Tranquilidad. Mirá, yo entrando a los 40 años, que es una palabra que a mí, ah, es como una sinfonía para mí, es como una filarmónica sonando. Tranquilidad, quiero estar tranquilo con mi familia. No quiero andar corriendo porque, mira, todo lo que tengo no me interesa. Pero que Dios me dio, quiero estar tranquilo con mi familia y con mis amigos disfrutándolo. Coma mucho o coma poco, el trabajador duerme tranquilo y en paz. Versículo 13, vení, vení, no te duermas, no te me duermas, vení. Versículo 13, acá abajo. He visto un mal terrible en esta vida, otro mal, viste, que si usted pará un poco. Riquezas acumuladas que redundan en perjuicio de su dueño y riquezas que se pierden en un mal negocio. Mal negocio. Y si llega a su dueño tener un hijo, ya no tendrá nada que dejarle. Tal como salió del vientre de su madre, así se irá, desnudo como vino al mundo y sin llevarse el fruto de tanto trabajo. Esto es un mal terrible, que tal como viene el hombre, así se va, desnudo. ¿Y de qué le sirve afanarse tanto? Para nada. Además, toda su vida come en tinieblas y en medio de muchas molestias, enfermedades y enormes. Uy, cuánto para sacar de esto, por favor. Yo lo titulé esta sección, lo enfermizo de acumular riquezas. Lo enfermizo que es siempre estar con la cabeza, quiero más, y quiero más, y quiero más riquezas, y el banco, y el plazo fijo, y dale más dólares. Estamos así toda la vida, toda la vida. ¿Cuándo disfrutás con la familia? Si tenés todo eso ahí, y estás como, diríamos en la jerga argentina, amarrocando, y estás ahí parado en todo lo que tenés, cuidando que no te lo saque nadie. ¿Y cuándo lo disfrutás? Lo que tenés, aunque sea poco, ¿cuándo lo pensás disfrutar? El producto de tu trabajo, el fruto de tu trabajo, ¿cuándo lo vas a disfrutar con tu familia? Si estás pensando no tanto en lo que tenés para disfrutarlo, sino mirando todo lo que no tenés todavía. Así es el ser humano. Así es el ser humano con su deseo. El deseo, en mayúscula. El deseo, no puedo estar tranquilo porque todavía no tengo aquello. No lo tengo. Tengo que tenerlo. Ah, desesperado. Corriendo atrás de aquello que no tengo. Es un poquito tu experiencia y la mía muchas veces, de que Dios lo que nos dio, pero de ser conscientes de lo que tenemos, mínimo, mucho, disfrutarlo con los seres queridos. El dinero está. El dinero el día de mañana. Chao. Se fue, bolo. Predicaba hace tiempo de las rachas. Rachas buenas, rachas malas. También de Eclesiastes. De acuerdo que lo prediqué. Vas a poner el corazón ahí en el dinero. El producto de tu fuerza, tu esfuerzo, tu trabajo, tu profesión, tu oficio. El fruto de eso. No lo vas a disfrutar, sino que vas a estar pensando en todo lo que no tenés todavía. Hay que tomar una decisión con respecto a nuestro trabajo. Y al producto, al fruto de nuestro trabajo. Y acá hay un mal que percibe, Eclesiastes, un absurdo total, un sinsentido total. Esto no tiene ningún sentido. Que el dueño acumule riquezas y las pierda finalmente por un mal negocio. ¿Hiciste un mal negocio alguna vez? Alguno se debe estar riendo por ahí seguramente porque hizo un mal negocio. Si yo tengo que contar los malos negocios que hice. Tenés todo de la mañana para escucharme. Malos negocios. Qué importante. No arrancamos el año. ¿Te acordás? En febrero administrar. Ser buenos administradores. Mirá cómo se relaciona ahora con mayo. Decidir. Y cuando hacemos malos negocios. ¿Cuántos malos negocios habrás hecho o hice? Bueno. De acá en adelante pidamos más sabiduría, Señor. Y pidamos consejo con gente que sabe administrar muy bien. Antes de meternos de vuelta en la decisión de un mal negocio. Ese que hizo un mal negocio en el texto. Si llega a tener un hijo. No va a tener nada que dejarle. Nada. Porque así como vino al mundo. Acordate. Vinimos desnudos. Los bebitos que nacieron hace poquito. No vinieron con un pullover al mundo. No vinieron con una campera. Desnudos. Todos llegamos desnudos. Sin bienes. Sin ropa. Sin euros. Sin dólares. Nada. Y así también. No vamos a ir de esta vida a esperar la resurrección en Jesucristo. Sin nada. Nada. Creo que ya lo conté en otra prédica. De que escuchaba de un vecino por acá de mi barrio. Que tiene mucha, mucha plata. Muchos bienes. Muchos, muchas propiedades que alquila en el centro comercial. De que la leyenda cuenta que cuando se murió el más viejo de la familia. Y que había levantado toda esa riqueza, todos esos bienes. Había pedido que lo entierren con fajos de dólares. ¿No? Fajos de dólares porque hasta la muerte se quería llevar su riqueza y algo. ¿No? Hasta ese punto de locura tenemos los seres humanos pensando que me puedo llevar algo a la muerte. Ropa, dinero, alhajas, joyas. Nada. Nada. Llegaste a esta vida desnudo. Te vas a ir también de la misma manera. Para que afanarse por este absurdo que plantea el autor de Iglesias Tess. Para nada. No sirve de nada. Además de esa persona que acumuló, hizo un mal negocio y lo perdió todo. Y está siempre pensando, esto es mío. Dice que come siempre en tinieblas. Y come siempre entre medio de muchas molestias, enfermedades, enojos. ¿Así querés pasar tu vida? ¿Así querés estar siempre? ¿Porque tenés tu corazón y la cabeza puesta en todo lo que no tenés todavía y no podés ser feliz con lo que ganaste con tu trabajo? ¿En serio querés comer en tinieblas, en molestias, en enfermedades y enojos, como dice el autor? Y no, yo creo que no. Creo que no. La respuesta es no. No queremos vivir así. ¿Y qué respuesta da Iglesias Tess finalmente? Esta respuesta. Versículo 18. Vení conmigo. Esto es lo que he comprobado. ¿Qué cosa, Iglesias Tess? ¿Qué cosa comprobaste? Decímela. Decímelo. Que en esta vida lo mejor es comer y beber. ¡Ah! Comer y beber. A más de uno se nos pone los ojitos así brillosos. Comer y beber. ¡Qué lindo! Y disfrutar del fruto de nuestros afanes, de nuestro trabajo. Del trabajo. Aquello que deseamos que dignifica. Es lo que Dios nos ha concedido. Es lo que nos ha tocado. Además, a quien Dios le concede abundancia y riquezas, también le concede comer de ellas y tomar su parte y disfrutar de sus afanes. Pues esto, escuchá, esto es don de Dios. Y como Dios le llena de alegría al corazón, muy poco reflexiona el hombre en cuanto a su vida. Esta parte final es clave. Y yo diría que esta parte final es el centro. Lo más importante de este sermón. Aprestad atención. Atentos. ¿Qué comprobó el autor? Este creyente que ve mucho absurdo, mucho sinsentido, mucha vanidad en la realidad humana. ¿Qué es lo que acaba de comprobar después de haber hablado del trabajo, las riquezas? ¿Qué comprobó? Lo mejor en esta vida es comer y beber y disfrutar del fruto del trabajo. ¿Esa es la conclusión que saca el autor? Sí. Sí. Y es súper importante que lo entiendas. Vos que estás ahí trabajando o buscando trabajo, que hay poco trabajo, hay mucho trabajo en las circunstancias que te encuentres. No se puede tener el lema en la vida de trabajar para vivir. No, no se puede. La vida no se te puede ir en el trabajo, a eso me refiero. No se te puede ir la vida en el trabajo. Viste que hay personas que no existe la familia, no existen los amigos, no existe nadie para ellos sino el trabajo. Se le dicen los workaholics en inglés, adictos al trabajo. ¿Existe eso en la comunidad de Tuzango? ¿Gente adicta al trabajo? ¿Gente que no puede disfrutar ni siquiera en sus vacaciones? ¿Gente que no puede apagar el celular, que no puede estar lejos de la computadora, está conectado a su trabajo 24 horas? ¿Existe gente así? Lamentablemente se te va la vida en el trabajo y tu vida fue solamente el trabajo. Le dedicabas 8, 10, 12, 14, 16 horas por día, 7 días a la semana al trabajo. Y la familia, ¿cuándo vas a disfrutar del fruto de tu trabajo con la familia? Que es don de Dios, es regalo de Dios. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Si te va a pasar la vida. Y más, y más si tenemos hijos pequeños. ¿Estás detrás de tu trabajo? ¿Solamente existe para vos el trabajo? ¿Verdad que cuando sean grandes de esos hijos y vos quieras relacionarte con ellos? Te van a decir, mirá, cuando éramos pibes muy chiquitos vos solamente pensabas en tu trabajo. ¿Ahora querés entablar y recuperar una relación cuando de chico no nos diste borilla? No. Cuidado. Tengamos cuidado. Prioridades en la vida. El trabajo es muy importante, pero no es tan importante como la relación con nuestra familia. Y nuestros amigos. ¿Tenés algún amigo que siempre que, bueno, cuando se podía, ¿no? Para juntarnos no puedo porque tengo mucho laburo. Y la siguiente juntada no puedo porque tengo mucho trabajo. Y la siguiente no puedo porque... Che, pará, hermano. ¿Nunca podés juntarte con tus amigos de toda la vida porque tenés mucho trabajo? Prioridades. A disfrutar de la vida, nos dice Ecclesiastes. En presencia de Dios, que encima Él, Dios, Dios nos dio el trabajo. Dios nos da la capacidad de disfrutarlo, lo que estás haciendo. Dios te da la capacidad para disfrutar el fruto de tu trabajo. Llámese salario, llámese sueldo, llámese la dignidad que te da el trabajo, el valor que te da el trabajo. Eso, todo eso es regalo de Dios. Todo, todo. Hasta la salud que tenés para trabajar, eso viene de Dios. Todo es don de Dios. Todo es gracia de Dios. Dios nos ha concedido. Es lo que nos ha tocado. Escuchaste a una persona de una vez decir, y bueno, ¿qué va a ser? Es lo que me tocó. Es lo que me tocó en esta vida. Resignación. Resignación. ¿Sabes lo que dice Ecclesiastes? Es lo que nos tocó. ¿Qué cosa? Disfrutar. Comer, beber, disfrutar del fruto, del trabajo que Dios nos dio. Es lo que nos tocó. Pero no, en tono, es lo que nos tocó. No, es lo que nos tocó, Iglesia. Disfrutar del trabajo. Disfrutar de tu trabajo y del fruto del trabajo. Para disfrutarlo con la familia. Comer, beber, disfrutar. Dios nos dio eso. Hay que cambiar la mentalidad en esta mañana. De decir, basta de trabajar para vivir. El trabajo para la vida. El trabajo es mi vida. El trabajo es todo. No, el trabajo no es todo. El trabajo te da sustento. Te da el salario. Te da el salario, el sueldo. Para poder vivir en el día a día con tu familia. Y disfrutar, aunque sea de eso poco. El trabajo no puede ser toda tu vida. No puede ser toda mi vida. Por eso el consejo de Ecclesiastes final. Tiene que ver con poder comer de ese fruto del trabajo. Tomar parte. Es la porción que Dios nos dio. ¿Qué porción me tocó de la torta o del asado? A ver. Dios nos dio una porción. Y hay que disfrutarla. No disfrutarla es no honrar al Dios que te dio el trabajo, que te dio la bendición de disfrutar el trabajo, el fruto de ese trabajo, y que te dio la familia para disfrutar el fruto de ese trabajo. Ojo, cuidado, por no honrar a Dios en este aspecto importante de la vida. Esto es don de Dios. Les voy a decir a alguien que tengas al lado. Esto de disfrutar del fruto de nuestro trabajo es don de Dios. Es un regalo. Es gracia divina. Dejá de correr por cosas que no tenés. Dejá de correr tras las riquezas y la superabundancia. Y tener y apilar y acumularme a cuanto tengo. Ja, ja, mirá. Basta de eso. Disfrutar de lo simple, lo sencillo, lo cotidiano, de la vida. Ahí está Dios. Ahí está el Dios del trabajo. El Dios que vela y disfruta con nosotros. De lo simple. Donde hay tranquilidad en el corazón. Donde dormimos tranquilos por nuestro trabajo. La conciencia está tranquila. Hay paz. La familia está contenta. Los amigos. Ahí en medio de eso está Dios. Está el don de Dios. Me encanta la frase final. Dios nos llena de alegría el corazón. Encima de eso. Dios nos da el trabajo, el disfrute. Nos da el goce. Nos da la bendición. Nos da el fruto del trabajo. Todo, todo, todo. Y encima, ¿sabés cuál es el plus? La chapa, lo que nos agrega. Alegría en el corazón. Por lo que estamos disfrutando. Yo te invito en esta mañana a que tomes una decisión importante cerrando mayo mes de decidir. Lo último por decidir es el trabajo. Que cambiemos el chip. Que con la térmica hagamos tac y cambiemos el switch. De decir, basta de estar corriendo otras cosas que no me dejan vivir tranquilo. Y siempre me estoy afanando y me estoy poniendo ansioso por esas cosas que nunca tengo. Disfruta de lo que Dios ya te dio. Disfruta de tu trabajo. Mejorá tu trabajo cada vez más. No te gusta el trabajo que tenés. Procurá ponerte en campaña para conseguir uno mejor. Cuidá el trabajo. Atentos. Atentas. Hoy, más que nunca, cuiden el trabajo. A cuidar el trabajo. Y si hay una posibilidad de mejora, de progreso, a orar, sabiduría de Dios y a tomar ese nuevo trabajo. Pero a disfrutar. El trabajo no se convierta en el todo en tu vida. Sino que sea para ganar el fruto, el salario y venir a casa y disfrutarlo con los tuyos. Sea poco, sea medio, sea mucho. Pero disfrutalo porque eso, eso es gracia de Dios. Es regalo de Dios. ¿Lo vas a hacer? Yo lo voy a empezar a hacer. Oramos para pedirle sabiduría a Dios en este tema que nos cuesta tanto. En una sociedad y en un mundo tan consumista, materialista, que estamos atrás de un montón de cosas, nos cuesta mucho esto. Esta palabra nos cuesta mucho en la sociedad que vivimos. Necesitamos sabiduría de parte de Dios para vivir conforme a su palabra. Vení, ora conmigo. Amado Padre, te damos muchas gracias en esta mañana por tu palabra. Por el texto de Ecclesiastes, por la manera que nos hablas tan clara. Con respecto a algo que es regalo tuyo, Señor. Gracias porque nos sentimos fuertes, importantes, dignos a realizar nuestro trabajo. Porque así ganamos nuestro sustento para nuestras familias. Señor, te pedimos perdón si el trabajo se convirtió como si fuese el fin de nuestras vidas y lo más importante. Te pedimos perdón por esto, Señor. Sabemos que es simplemente un medio para el disfrute, para el goce que es en medio de nuestra familia y con tu presencia en medio nuestro, Señor. El trabajo sea algo importante, pero que no sea lo más importante en la vida, Señor. Te rogamos que nos dé sabiduría para no estar corriendo atrás del dinero, atrás de las riquezas, atrás de acumular un montón y vivir intranquilos, sin paz. Señor, danos prudencia e inteligencia para saber vivir conforme a tu palabra. Señor, aprovecho para orar por el trabajo de cada uno de los trabajadores y trabajadoras en la iglesia de tu saino. Señor, tu bendición, tu prosperidad, la que viene de parte tuya, Señor, sobre tu pueblo, en sus trabajos, en sus sueldos, en sus puestos, en los nuevos trabajos, en los nuevos proyectos, en las oportunidades. Señor, que vos estés en todas las cosas, que bendigas, que bendigas mucho a tu pueblo, Señor, en tus saino, a tu iglesia, a tu familia. Y, Señor, en este tiempo que cuidemos el trabajo, tiempos difíciles, que vos estás, pero que cuidemos mucho el trabajo. Enseñanos a cuidar este trabajo que tenemos hoy, Señor. Te lo imploramos, te lo rogamos y, Señor, te damos gracias por el trabajo. Y te damos gracias por esta sabiduría que viene de parte de Ecclesiastés para empezar a disfrutar a pleno de lo cotidiano, lo sencillo de la vida, junto a la familia. Hoy decidimos, sobre nuestro trabajo, que sea una bendición para la paz y la tranquilidad y el disfrute en medio de la familia. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Que Dios te bendiga muchísimo a vos, a tu familia y bendiga tu trabajo. Acuérdate, disfrutás de tu trabajo con la familia. Te mando un abrazo gigante, así, enorme. Seguí adelante, cuídate mucho, cuida a la familia en este tiempo y que Dios les bendiga grandemente. Cuando pienso en tu amor y en tu fidelidad, No puedo hacer más que postularme y adorar. Cuando pienso en lo que has sido y hasta donde me has traído, me asombro de ti. No me quiero conformar, he probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti, enséñame a amarte y a vivir, conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti, como un perfume a tus pies. Cuando pienso en tu cruz y en todo lo que has dado, tu sangre por mí, por borrar mi pecado. Y cuando pienso en tu amor y cuando pienso en tu mano, hasta aquí hemos llegado, por tu fidelidad. No me quiero conformar, no me quiero conformar, he probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti, enséñame a amarte y a vivir, conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, con mi vida quiero adorar, todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti, como un perfume a tus pies. Yo quiero enamorarme más, yo quiero enamorarme más, yo quiero enamorarme más de ti. Yo quiero enamorarme más de ti. Enseñame a amarte y a vivir, conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, con mi vida quiero adorar, todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti, como un perfume a tus pies. Bueno, esperamos que la reunión les haya gustado, que la palabra del Señor les haya sido de bendición. Les deseamos una muy buena semana. Un abrazo grande. 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 Un abrazo grande.